Apliquemos esta doctrina perenne a las circunstancias que a cada uno nos toca vivir, en la propia familia, en la ciudad donde residimos, en la nación a la que pertenecemos. No perdamos nunca la esperanza, aunque la situación personal o social parezca difícil. Alimentémosla en la oración y en los sacramentos. ¡Qué magnífica oportunidad tenéis en esta tierra cuando se nos ofrece en este año santo de la cruz la posibilidad de recibir con más fruto el sacramento de la penitencia, donde el Señor perdona nuestros pecados y también, para acercarnos así con mayor devoción a la Sagrada Eucaristía, donde él mismo se nos entrega como alimento del alma. Es lógico que cada uno de vosotros cultive proyectos concretos en el ámbito de la familia, de la profesión, de los intereses que le mueven, siempre abiertos a las necesidades ajenas. Vivimos cara a todos los hombres, pues el espíritu solidario, la preocupación por los demás, forma parte de la naturaleza humana y constituye además una componente esencial del mensaje cristiano. Y vuelvo a retomar palabras de Benedicto XVI, que dice, más aún, nosotros necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas que cada día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza, la esperanza de la virtud teologal que ha de superar todas las demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza sólo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros solos no podemos alcanzar. Acabamos de comenzar, porque así lo ha querido Santo Padre, un año paulino, con motivo del bimilenario del nacimiento de San Pablo. La predicación del apóstol se centraba en Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos y griegos, predicamos a Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanas y hermanos míos, Cristo sale a nuestro encuentro también con ocasión de las dificultades grandes y pequeñas con las que todos nos enfrentamos en la vida. Pidamos la gracia de saber encontrar, precisamente ahí, en esas dificultades, una participación en la cruz de Jesús. Es don de Dios que hemos de suplicar con humildad, como nos ha recordado el evangelio de la misa. Venid a mí, todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde del corazón y encontraréis descanso. Si recibimos la cruz con amor, si sabemos descubrir en sus brazos una ocasión de unirnos estrechamente al Señor, encontraremos el resplandor de la verdad, el descanso en la fatiga, la alegría en nuestro caminar. Y no sólo luego, en la bienaventuranza eterna, sino ya aquí, en el presente, como afirmaba San José María, lejos de desalentarnos, las contrariedades, las que sean, han de constituir un acicate para crecer como cristianos. En esa pelea nos santificamos y nuestra labor apostólica adquiere mayor eficacia. No lo dudemos, hermanas y hermanos míos. Vida cristiana equivale a vida apostólica, y a vida apostólica llena de optimismo sobrenatural y humano. Antes de terminar, quiero agradecer nuevamente al Señor arzobispo, pidiéndoos varias cosas. Que recéis todos los días por el Santo Padre Benedicto XVI. Le necesitamos y nos necesita. Que recéis por el Señor arzobispo de esta diócesis, don Carlos Osoro. Le necesitáis, nos la necesitamos y nos necesita. Como cristianos cabales, que recéis por todos los sacerdotes del mundo, porque los necesitamos y nos necesitan. También acudamos, para terminar, a la Virgen, venerada popularmente en Asturias bajo la advocación de la Santina. Conozco, porque se lo oí referir, que San José María rezó no pocas veces en Covadonga. Mis recuerdos van también ahora a Su Excelencia Monseñor Álvaro del Portillo, que también acudió a ese lugar en varias ocasiones. En una de esas visitas, dirigía a nuestra madre, con filial confianza, unas palabras con las que quiero concluir. Decía, te pedimos por la Iglesia Santa, por el Papa, por los pastores, por el pueblo fiel, y te pedimos también por los distintos países del Señor, especialmente por España, para que haya paz y el mal no entre en los corazones de todas las gentes. Que Dios Todopoderoso nos escuche por intercesión de Nuestra Señora de Covadonga y nos haga fieles cristianos en la vida de cada día. Así sea. Gracias. 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 Gracias.